...que desde Costa Rica podamos decir, dentro de poco tiempo, que se equivocaba Mark Twain, mi querido Escarlos, y que los bancos ya no nos prestan el paraguas cuando hace sol y nos lo quitan cuando hace lluvia, sino que han convertido el paraguas en un instrumento de progreso para la mayoría de la sociedad. Y que ese proceso se inicia con la inclusión de la gente de manera absolutamente masiva en la prestación de estos servicios que les harán su vida más fácil y más barata, y que además le permitirán a los bancos hacer un buen negocio. Y estoy absolutamente convencido de que un paso tan importante como la utilización de una tarjeta, que por aproximación pueda servirnos para pagar los servicios de transporte público, le daría un salto, permitiría un salto extraordinario en esa dirección.